Los que desean recibir el sacramento de la reconciliación, el Padre Juan está aquí en el confesonario. Prepárenle el camino al Señor, allánenle sus senderos. Hemos escuchado en el Evangelio, también en la profecía de Isaías. Necesitamos escuchar esa voz que nos grita a todos. Prepárenle el camino al Señor. Es decir, quiten los obstáculos que impiden la llegada de Dios a nuestra vida. Que no bloqueemos las puertas de nuestro corazón a su presencia. Lo importante es abrir caminos nuevos a Dios que viene siempre a nosotros. Actualmente son muchos los hombres y mujeres que no saben qué camino seguir para encontrarse con Él. Ahora que vemos esas imágenes tan dolorosas del norte de nuestro país, del Valle de Sula. Están máquinas removiendo toneladas de lodo, de basura, de resto de animales muertos o de tantos árboles y plantas que se han dañado. Eso es preparar también simbólicamente la venida del Señor Jesús. Para muchos, la vida hoy parece un laberinto. Otros, en cambio, viven apariencias, guardando su imagen. El reconocimiento social o la búsqueda de poder, de poder político, la búsqueda de acumular cosas. Hoy, hemos escuchado la voz de Juan el Bautista, que dice, El Señor viene y necesitamos preparar el camino. Es muy triste quedarse en la vida sin caminos hacia Dios. ¿De qué manera, entonces, en este segundo domingo del Adviento, podemos preparar el camino de Dios que quiere venir hacia nosotros? Como dije antes, no se puede llenar la vida de cosas y quedarnos vacíos de Dios. Hoy vivimos llenos también de información, superados de información. Pero ya, muchas veces, con tanta información, no se sabe hacia dónde orientar la vida. La pregunta es, ¿cómo preparar el camino al Señor que viene? Si vivimos volcados hacia lo exterior, perdiéndonos en mil formas de evasión que ofrece la sociedad, ¿puede uno encontrarse realmente consigo mismo y preguntarse por el sentido de su vida? ¡Prepárenle el camino al Señor! Todo el sentido de San Juan Bautista no ha perdido su actualidad. ¡Prepárenle el camino! Está en plural. Quiere decir que la sociedad entera es la responsable de preparar ese camino. Y la sociedad entera necesita la conversión. Ya el Papa, en el Angelus de esta mañana, nos decía eso. La conversión no ha pasado de moda. La necesita cada cristiano. Mejorar el camino, los que ya nos encontramos en camino. Cambiar lo que se debe cambiar. Un Adviento tras otro Adviento, hecho simplemente de palabras, no prepara el camino al Señor. Leía esta mañana una reflexión que nos decía, a veces el papá o la mamá le dicen a sus hijas, a sus hijos, me gustaría que fueras mejor así. ¿Por qué no le preguntamos al Señor Jesús o al mismo San Juan Bautista en este segundo domingo del Adviento, ¿Cómo te gustaría, Señor, que yo fuese? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida, en este Adviento, para preparar mejor el camino hacia ti? Todos tenemos que hacer nuestra parte en la conversión. Dios está viniendo a nosotros, pero hace falta que nos encontremos primero en profundidad con nosotros mismos para podernos abrir a Él. El Evangelio nos ha recordado que Juan bautizaba en el desierto. El desierto es un lugar donde no hay falsas seguridades, donde forzosamente encontramos lo esencial. Por eso, en la tradición de la Biblia, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Y ahí necesitamos entrar para convertir nuestro corazón. Hoy día, en la vida espiritual, en los ejercicios espirituales, se aconseja tener una experiencia de desierto. El mundo de hoy nos está abocando a lo contrario. Vamos mejor a los moles, pongamos música a todo volumen, llenémonos de luces y de cosas. Pero, no es que estemos en contra de eso. Vale la pena también recordar que la venida del Señor es en alegría. Pero, que no vivamos volcados hacia lo exterior, que no quedemos viendo un mundo engañoso entrando en caminos que conducen a ninguna parte. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos escribió, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios y del sentido último de la vida. Y en el desierto se necesitan, sobre todo, personas que indiquen el camino. Ya los tenemos, el profeta Isaías, San Juan Bautista, los santos de Dios, que nos están indicando. acudía a la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Acudían de toda parte de nuestra Honduras a las parroquias que poco a poco se han ido abriendo. y ahí confesaban sus pecados y recibían la gracia de Dios para preparar su venida. En tiempo de Juan el Bautista, la reacción del pueblo es impresionante. Dejan Judea y Jerusalén y marchan al desierto para escuchar la voz que los llama. Y ahí el pueblo toma conciencia de la situación en que viven. Experimentan la necesidad de cambiar. Reconocen sus pecados. Sienten necesidad de salvación. Juan nos dice el Evangelio iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamones y miel saltamontes y miel silvestre. Juan aparece como un hombre que está distante de los convencionalismos sociales. El Evangelio de hoy nos recuerda la vestimenta y el alimento de Juan para que eliminemos de nuestra vida lo superfluo. tantas ofertas de una sociedad de consumo y encontrarnos con lo necesario lo esencial lo que basta para vivir. Juan el Bautista dice también unas palabras muy bellas detrás de mí viene el que puede más que yo tiene más derecho que yo no merezco no merezco agacharme para desatarle las sandalias yo los he bautizado con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo el bautismo de Juan era un símbolo del renacimiento de un comenzar de nuevo dejando atrás el fatalismo y la injusticia pero él lo bautizará con Espíritu Santo hoy también Jesús viene a bautizarnos con la fuerza de la vida con la fuerza del amor de Dios quiere sumergir a la humanidad no en las aguas del Jordán ni del Ulúa ni del Chamelecón quiere sumergirnos en la profundidad del amor de Dios simbolizado por el Espíritu Santo este es Jesús el Mesías de Dios que viene a salvarnos dichosos si nos abrimos a su presencia en este momento difícil desolado de nuestra pobre Honduras en este momento vacío tantas veces de una cultura basada solamente en lo material Dios quiere preparar nuestro corazón para entrar en la verdadera casa nos ha impresionado cuánta gente tan pobre sufriendo dice lo perdí todo pero no he perdido a Dios gente que ha quedado sin nada en el Valle de Sula y en otros lugares de Santa Bárbara o de Copán y dicen Dios nos ayudará y todos nosotros también si Dios ha permitido que no suframos parte de ese dolor podemos aliviar el dolor ¿qué puedo hacer yo pobre para ayudar a otro aunque sea a una otra persona si la podemos ayudar y entonces esta llamada a la conversión nos sigue animando ha habido como lo he dicho antes un movimiento enorme de solidaridad sigamos así nos esperan muchos muchos meses de reconstrucción de nuestra Honduras esto no va a ser de magos esto no va a ser de dineros que fluyan de otros países esto va a ser de utilizar bien lo que se tiene y no seguir cediendo a la tentación de explotar al que menos tiene de alterar precios dice que para resarcirse vale más tener menos pero amar más que tener mucho y no amar a nadie en este momento Dios quiere preparar el camino de nuestro corazón para entrar en nuestra casa Él es el pastor que cuida nuestras vidas la mano que cura nuestras heridas el amor siempre despierto que disipa nuestros miedos y nos hace vislumbrar la claridad de una esperanza nueva que hoy podamos abrirle nuestro corazón y decirle Señor convierte mi vida transforma transforma mi vida condúceme por caminos de justicia de amor y de esperanza que aprenda de Juan el Bautista a ir a lo único esencial de mi vida dime Señor que quieres que cambie en mi vida para preparar el camino hacia ti y Indigenous y give y m 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 CC por Antarctica Films Argentina